Es que de verdad se siente que uno se siente que uno anda en otro país Yo también me siento como que anda en otro país Yo no, no lo que digo es que no yo, hay mucha gente Esta es de uno de los míos Con todo Ahí es curadito Adiós Hay que saludar Que bonito ¿Dónde vienen los patas? Los patas míos, los matanillos usted Mamá, vengamos más seguido Aquí está bonito Pero es que Gama, no es que yo, fíjese que No estoy diciendo que yo tenía mala imagen Sino que hay mucha gente que piensa que este es un lugar muy peligroso Que San Miguel no sé qué Tal vez que se confunde como decían ellos Piensan que es un pueblito Yo tenía otra expectativa Ajá, eso Pero la gente que saber de que Chifurnia viene que no conoce San Miguel San Miguel Pero es que no es eso Si porque hay mucha gente Ah, sí, yo no conocía acá Y por qué Miren, San Miguel viene siendo como la segunda capital de El Salvador Bueno, Santana Sí, porque San Miguel es bastante conocido ahí en Estados Unidos No, San Miguel es la segunda verdad San Miguel es la segunda y Santana es la tercera ciudad más grande Entonces, el que no conoce San Miguel es lo que sea en videos, en noticieros, en lo que sea Porque de verdad es de una chifurnia Yo no conocía gracias al canal Si conozco a mi San Miguel Ah, pero vos dices de chifurnia Pero la yo soy de San Salvador Imagínate Órale, gracias Pero, 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 pero yo sí conocía verdad Y a mí me gustaba venir de noche también ¿Y a usted que no traía cama? Es que es lo que pasa que le voy a contar la historia Ajá Ajá Como Yancy es de la familia de ella es de Jokuro Ajá Entonces, antes yo venía bastante seguido con ella donde la familia Ajá Pero yo no soy así de estar en un solo lugar cuando no tengo nada que hacer O sea, me, 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 me ¿Cómo se estresa? Ajá Ay, la familia Es que, esa pareja Es que sí, la llamamos, mire, ¿se vende, viste? Uy, la familia Uy, la familia Vuela, que bonito No, doña María, me haces el favor, por favor No me creo que no está tan mosquita Está levantada, verdad Si, sí, sí Es que está levantada para que ella lo sale ¡Ay! No se ve el monstruo Ay, Dios Como que el monstruo a veces queda Ajá No levanta chino porque está levantada Sí Pues sí, entonces, como yo me sentía así, va Porque no era mi casa, no era así como que Yo no soy muy sociable como otra gente, va Ajá como que tenía que salir de ahí raro entonces incómodo pues entonces les decía cuando estaban los primos de allá les decía vámonos para el cine vámonos para el chino a comer la pupusería y no veníamos de allá de Jocorro veníamos para San Miguel aquí en la noche como aquí por esta hora 8, 9, 10 de la noche no veníamos para estos lados a comer algo para salir un rato así que es por eso que conozco San Miguel de noche que afortunado a mi todo me gusta de San Miguel y ahora hay más ambiencia ya que salía de esto me encantaba por primera vez por primera vez en mi vida probé la pupusa con el yo también con la salsa negra y me encantó con la salsa negra y curtida así y qué rico qué delicioso es la primera vez que prueba la pupusa con salsita negra porque ya está acostumbrada a probarla con salsita roja sí todos estamos acostumbrados con quechup allá la Alejandra por ejemplo el puente campero qué crees que le ponen para comérselo? quechup quechup horrible eso no es rico es rico igual que paul cuando venía aquí y comía pizza con que paul no tienes quechup no tienes quechup pero es que en México sí porque es como algo como que es común para ellos comerlo así no aquí en metro centro qué bonito metro centro de San Miguel aquí venimos aquí venimos aquí venimos venimos cuando andaba Emily venimos a una a la feria qué bonito se acuerda que estábamos delgados en esa fecha no, ya no quiero morir pero es que todo me gusta todo me gusta porque todo está en su lugar o sea todo bien acomodado todo cerca y eso sí está bien bonito la ciudad me encanta todo pensándolo bien creo que vamos a estar en San Miguel vamos 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 a estar en San Miguel vamos vamos es que está bien bonito todo bien orden todo en orden todo dónde dónde está el cine ahí qué bonito el cine ya está cerrado ¿está? vamos 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 y cómo van preguntarle hay cierto chicos, ¿cómo se ascienden ahí atrás? hay con frío excelente 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 y cómo llegaste aquí no te vi a la hora que te subiste ok a la comedia a la estrada ajá 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 aquí están estos son los shorty migueleños ajá oh shorty migueleños mi amor a primera vista aquí voy a la gente hola hola ay no hay mucho hombre hay mucho hombre hay mucho hombre hay mucho hombre ay se asustan hola hola what's your name my friend gringa gringa americana tú ser una gringa yo también ser una gringa fuera fuera espérate que viene carro uno dos tres tres apúrate que no no me va a pasar yo huela ¿cómo se la pasaron allá afuera? me gustó porque venía haciendo brillito no tanto pero normal huela pero pensate que aquí es caliente oriente ahorita al fin pero qué bonito va mejor que San Salvador va chulada la ciudad todo bien bonito lo que venía haciendo yo le voy a decir a don Yuni que me haga otro préstamo ¿ya te imaginas para qué va? ahhh de Guatemala que son bien tranquila las calles no como allá son grandes tráfico la moto Johnny si para la moto ay ya se de que tipo de préstamo hay que ver los demás hay que ver los demás ¡Eso! 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 ¡Y vos tenías quedado pues! ¡No! ¡Y no viene en micro! ¡No viene en micro! ¡Ajá! ¡Es que aquí en San Miguel somos así! ¡Mire, mire, mire! ¡Este naco! ¡Cómo has cambiado! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¿Te sorprendió todo eso que acabas de verlo? ¡Oh! ¿Cómo viste la ciudad? ¡Ah, poja diablo! ¿Cómo viste por la ciudad? ¡Ah! ¿No que a ti te viven dejado en el baño? ¡No! ¡Claro que no! ¡Y ellos lo habían dejado pues! ¡Al diablo lo habían dejado! Creo que por eso nos animaron a venir ¿Cómo vengo yo? ¡En carrito, camarada! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué viene de carrito? Porque en el baño estaba zurrado y se había golpeado ¡Espérense! ¡O los amigos se van a sacrificar chugar! ¡Espérense, espérense! ¡Le voy a contar cómo fue! ¡Eso! 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 Mirá! Te voy a contar lo que pasó Mí那ige Yo estaba en el baño va bien galán y cuando abro la puerta todo silencioso ¡Muy va! Y me dice Yanka así ¡Vaya! ¡Dejaron al diablo! Y comenzó Y comenzó a hacer una llamada así y va ¡Me vienen a traer al diablo! dijo Hay una, sí, la mamá de ella. Silvia. Vienen a traer al diablo, por favor. El carrito. El carrito. Vengo yo y me subo al carrito. Qué VIP te sentiste. Solo por venir a viajarte a vos, que yo me dieron. Sí, ahorita ahí va, eh. Ahí va, va. La hija de ella. Y si lo dejamos para ver si lo vienen a traer también. Es cierto. Sería bueno. Sería bueno dejarlo otra vez. No estaría mal. O la policía, tal vez. No estaría mal dejarlo para ver si viene. No, de verdad ya va. Vaya cama, usted se sienta en la cara de los choripanes. Ahora sí viene cama, venimos al mero puesto. Ahora sí venimos a lo bueno. ¿Qué es el menú? Son baratos. Oh, qué baratos son. Choripanes de... Choripanes de... Meniguel... Meniguel... Meniguel. Pero veamos como ya estamos en proceso de todo. Vaya ya está haciendo la lista, apúrense. Pregúntale. 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 Entonces uno de salchicha, uno de jamón, uno de pollo, una fajita. Un dolomito de cerdo y un chorri de chorizo. Un y uno de todos. Un y uno de todos. Un y uno de todos. Fácil. Igual que la pupusa. Igual que la pupusa. De verdad. De verdad. Dime... Julio. ¡Jajaja! 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 Cuando llegamos a la pupuscería, veamos que no voy a que haga eso. Ajá, es cierto. Levantar la mano. ¡No! ¡No! Oigan lo que dice Julio. ¿Qué dice? La mía ofende. La mía dice... La de usted ofende. La de camarón ofende. La de Don Julio. La de la sede. Me ofende pero no así. Mira aquí es clásico. La salsa negra. La pupusa. Ah, es cierto. En los panes también. Todo. Salsa roja. Salsa blanca. Salsa maría. Mira. Pues no sé. Fíjese. Pero en las pupusas sabía bien ricos. La salsa negra. No es como salsa de la que usted no le gusta. Es que no es salsa perry ni nada de eso. Es una salsa preparada. Sino que es una salsa preparada. Pero bien rica. Y es dulce. Es dulce. Es dulce. Hasta el sushi. Muchas gracias. Sí, todo sabe bien bueno. Escuche la música pues. Pero como que es un carabazo. No es eso. Es envidiosa porque así se baila. Qué grande tiene una salsa. Sí, demasiado. Yo por ahí estaba aquí parada viendo. Salsa. Ah, está aplastada. Está negra y quemada. No, no se queme. Está dorada. Vamos la dejando. Ah, está como la tuya. Ya me la viste pues. Ya, cuando aburrías. No he contado la historia. No, cuál, cuál, cuál. Pero no es la misma que lo cuente. Va así, así. Estaba, estaba yo en el, en el. Bueno, iba para el microbus va. Sí. Entonces vino. Ajá, sí. Así le pongo más esencia. Venía yo va porque le dije a Julio. Julio pasamos allá. Necesito ir al microbus. Le iba. Y me empecé a quitar el cincho. Iba caminando. Y de repente voy encontrando a Polo. Lo hice yo también. Otro en la lista. Le doy yo también así. O, entonces puedo ir ya es el momento donde uno te clarece es que te lleva el pollo, ve a ver pero el pollo es que hace nada la vez que la inventes pero si pero es que me da afortunado también ¿quién? compramos el pollo, porque la avi también y no, 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 no es que se bajaron a orinar ¿se bajaron a orinar? se bajaron a orinar y entonces de repente vaya, al fin se cortó la super activa que estábamos aquí no, yo por ahí por una gasolinera que están vendiendo un forro así no, ya le dije yo ahí a Mauricio que nos ayude ahí para hacer el trato pues teléfono de verdad pues, de verdad, de verdad está bueno para meter el monstruo, va con todo, sí no, aquel de la barra no tiene competencia sí, es único no es nada tu cara, cabal